bienvenidos amigos bienvenidos a otro vídeo más de la casa de censor nicaragua la casa de censor nicaragua estamos trabajando aquí con este peugeot 207 cc escuchen cómo está haciendo el motor después de un momento comienza a hacer ese ruido el motor lo vamos a apagar el vehículo para evitar un problema mayor así está haciendo en el motor señores este ruido nos lo acaba de traer nuestro cliente y el ruido se escucha fuertemente en la parte de las levas entonces vamos a hacer una revisión por para ver si no hay problemas con la lubricación vamos a desarmar este motor así que pendientes señores pendientes a este caso vamos a estar trabajando este pollo muy bonito por cierto y vamos a hacerle verdad primeramente la inspección para ver de dónde viene ese ruido el motor feo se encendió enciende un ratito bien y después comienza el ruido esa es la parte que nos llama la atención entonces eso sería por este vídeo ya saben denle seguimiento a este vídeo comentando lo o reaccionando lo o reaccionando a él y así vamos nosotros verdad a estar comunicados con este caso cada vez que subamos algo acerca de él usted va a recibir una notificación eso sería todo amigos gracias por vernos el señor les bendiga y hasta la próxima